Me engañas injustamente, tú bien lo sabes Los celos me vuelven loco y poco a poco te bastes Eres ingrata, yo no merezco que así me pagues El fiel cariño que únicamente tuve por ti Promesas de amor eterno, tú me jurabas Tú fuiste toda mi vida, mi consentida, mi adoración Juré matarte cuando supiera que me engañabas Pero no puedo, le faltan fuerzas al corazón Como palomas volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas en tu querer Fue aún imposible lo que soñaron los corazones ¿Por qué me engañas, cobardemente, falsa mujer? ¿Por qué me engañas, cobardemente, falsa mujer? ¿Por qué me engañas, cobardemente, falsa mujer? ¿Por qué me engañas, cobardemente, falsa mujer?